Es un tipo agradable, aunque en últimos años la política se ha convertido en su pasatiempo predilecto. Sin embargo, no ha descuidado al racquetbol en sus tiempos libres. Es Cuauhtémoc Cardona, quien desde muy joven incursionó en el deporte de la política y ha ocupado varios de los cargos más importantes a que se puede aspirar en los poderes ejecutivo y legislativo de Baja California. La mañana del viernes 9 de enero llega temprano al CREA, pero por ese día el arte político lo deja de lado y trota conmigo durante un kilómetro en el que completa una interesante entrevista deportiva. A su llegada a la pista atlética del CREA, Cardona Benavides tenía en mente solo caminar, pero al final aceleró el paso y terminamos trotando sobre el óvalo de tartán hasta finalizar la charla. Una plática relajada y sin prisas en la que también mencionó su gusto por la fiesta brava. ¿Dónde y cuándo naciste en Cuauhtémoc? Mira, yo nací el 27 de marzo de 1965 y nací en la Colonia Independencia, aquí en Tijuana, Baja California. ¿Dónde estudiaste desde la primaria hasta que te estudies profesor? Yo en la primaria, una parte la estudié en el Colegio Cristóbal Colón, ahí de la escuela, de la primaria. Yo vivía en la avenida Bravo 664, la primaria está en la avenida Matamoros, hasta tercer año, ¿no? Y luego ya en el cuarto me fui a Labran Castellano, de ahí la calle cuarta, el centro, y el quinto y el sexto, y saqué la primaria otra vez en el Cristóbal Colón, pero en la calle segunda, ¿no? Porque el plantel de la Independencia llegaba hasta tercer año, y luego ya te mandaban a la escuela acá, a la calle segunda, que todavía, ya no sé si está todavía a la calle segunda, la que sí sé, la de la Independencia. En la secundaria le hice a la secundaria Cuauhtémoc, me acuerdo de que el director, porque era el tocayo, Cuauhtémoc Centeno, en paz descanse, y la prepa la hice en dos partes. Una la hice en Zacatecas, ¿no? que es la tierra de mi padre, paz descanse. Hice el primero semestre, primero y segundo semestre, todavía era prepa de dos años, y los otros dos semestres los hice en la prepa reforma, aquí en la calle tercera, aquí en Tijuana. Prácticamente todos los estudios los he hecho aquí en Tijuana. La universidad fue aquí en la UABC, la licenciatura en Derecho, aquí en la Facultad de Derecho, y cuando fui diputado federal estudié un diplomado en Administración Pública, en Políticas Públicas, una especialidad, una especie de especialidad compuesta por dos diplomados, pero eso fue en el ITAM, allá en la Ciudad de México. ¿Qué deportes practicabas de niño, de joven, o que sigues practicando? Mira, practicaba, jugaba más bien el básquetbol. Yo jugaba básquetbol, estaba en la selección de la prepa, ¿no? de aquí de la prepa reforma. Cuando estuve en Zacatecas estaba en la selección también allá de la prepa, y en algunos torreos ahí regionales. Y eso fue prácticamente el deporte de joven, ¿no? de niño todavía, porque en la primaria ya estaba en el básquet, y luego cascareaba aquí en la independencia. Y posteriormente ya me dediqué más bien a jugar el racquet, pero no, pues soy aficionado, ¿no? No creo que soy muy profesional, pero sí practico más el racquetbol actualmente. ¿Tienes algún ídolo deportivo? ¿Algún personaje deportivo que sea tu favorito? No, no, prácticamente todos. Más bien tengo algunos amigos que he llegado a conocer, ¿no? Como el Carlos Hermosillo, ¿no? Cuando me lleva ahí al Cruz Azul y que estuvo conmigo y platicábamos. ¿Te lleva al estadio? Sí, al estadio, al Cruz Azul, a ver al Cruz Azul. Otro que he llegado a conocer muy bien es a Negrete, a Manuel Negrete, ¿no? Pues que creo que fue el que aventó la chilena aquella en el 86, ¿no? Sí, en el Mundial. En el Mundial. Entonces, pues esos son cuates así que, aparte de que los he visto, ¿no? Y luego cuando ya los conoces, ¿no? De carne y hueso, pues obviamente sí se te quedan grabados, ¿no? ¿Qué deportes te gusta ver en la tele, Cuauhtémoc? ¿Qué deportes te gusta ir al estadio a ver? No, los cholos ahorita. No, ahorita los cholos, ahorita prácticamente me hice más o menos aficionado ahí a los cholos. Hoy juegan contra el América. Traigo una división ahí en la familia. ¿Por qué? Porque mi pequeño nos está ahí, está doblando, ¿no? Íbamos a los cholos y luego ya se quiere ver a los de la América que van a llegar aquí al Camino Real, ¿no? O sea, llevo su camiseta en la mañana, ¿no? O sea, es que en el fútbol los cholos pintes es tu equipo favorito. Sí, los cholos, sí, los cholos. ¿En el béisbol tienes algún equipo favorito? En el béisbol no, este, prácticamente de grandes ligas, pues, un poco los yankees, Nueva York. Me recuerdas que jugabas básquetbol y que te gustaba el básquetbol. En el fútbol americano, pues, aquí nuestros amigos de aquí de San Diego, ¿no? Los chargers. Los chargers de San Diego, pues, ahí que no les va muy bien, pero, y a veces, este, dan sorpresas, pero, ahí más o menos fieles. Ahora que estás como presidente del Congreso de Baja California, ¿cómo puedes ayudar tú desde ahí a fomentar la práctica deportiva? ¿Qué tal importante es para usted, los diputados, que aquí en Baja California se erradique lo de la obesidad infantil o se reduzca? Mira, desde luego que se puede hacer mucho desde la Cámara de Diputados. Primero, impulsando programas que tengan que ver con la salud. Yo creo que ahorita Baja California tiene el gran reto, ¿no?, de bajar la obesidad infantil, la obesidad en términos generales. Pues, principalmente apoyando con recursos, ¿no? Entonces, este, en el presupuesto de agresos es lo que se revisa, aprobando, este, recursos, ¿no?, dinero para programas que vayan enfocados a combatir la obesidad o disminuir la parte esta o quitarla, apoyando los parques, ¿no?, todos los centros deportivos, ponerle una buena aportación. Nosotros ahora en diciembre, por ejemplo, aprobamos, este, disminuir el recurso del Congreso. Tú todo lo que le disminuyas al Congreso, pues, evidentemente, estás disminuyendo en oficinas, en celulares, en este, en gasto corriente, ¿sí? Y ese dinero fueron 100 millones de pesos que se fueron al Poder Ejecutivo. ¿Y a dónde se van? Pues, principalmente, a programas de carácter social, entre ellos, la parte deportiva. Entonces, yo creo que como diputados, mucho tenemos que hacer para ir enfocando el recurso, más bien, hacia donde realmente se necesita, ¿no? ¿Qué opinión tienes tú, Cuauhtémoc, personal, acerca de la fiesta brava, de los toros? ¿Te gustan? ¿No te gustan? ¿Estás de acuerdo? Sí, a mí, a mí, personalmente, sí me, sí me, sí, sí me agrada. Cuando estuve en la Ciudad de México, ahí, este, rentaba ahí cerca de la Colonia del Valle. Entonces, por eso también agarré afición, este, en el Curso Azul. Y luego estaba enseguida, este, la fiesta brava, ir a la Plaza México, y, pues, siempre ir a la Plaza México, ¿no? De vez en cuando, y eso te va generando cierta, cierta afición, ¿no? Aún cuando, pues, siempre está el, el, el debate, ¿no? Sí. Siempre está el debate y siempre es uno, la conciencia, ¿no? De decir, bueno, pues, si está bien o está mal, ¿no? Pero personalmente, sí, este, sí, sí, sí he ido yo, y sí voy a la fiesta brava. El mundo de la, de la política, las carreras políticas, ¿se puede equiparar de alguna manera con el deporte? Sí, sí, claro, porque finalmente, eh, una persona que se quiere desarrollar en política, también tiene que tener una serie de disciplinas, ¿no? Tiene que estudiar, tiene que leer, tiene que estar, eh, saludablemente bien, ¿no? Este, pues, y tienes que practicar, tienes que entrenar, tienes que, este, prepararte, ¿no? Yo creo que es algo que en cualquier carrera, en cualquier, este, se pueden asimilar por esa, por su naturaleza de la disciplina que debes de tener en eso, ¿no? Y obviamente los descuidos que siempre hay, ¿no? También en política y en el deporte también se dan ciertos descuidos, ¿no? Y, pues, no estás en condiciones de competir y, este, pues, vas perdiendo, ¿no? Por último, Contemo, eh, se decía hace un año, hace dos años, de tu oficina por el béisbol, que eras propietario de los truenos, nunca se supo si sí o si no, ¿era cierto? Era promotor de la parte de los truenos, más bien ahí mi compadre Rogelio Fernández era el que estaba ahí al frente y obviamente eso me hizo que me gustara también el béisbol, que ya desde antes de alguna manera uno es aficionado casi a todos los deportes, pero aquí luego le agarras más amor, ¿no? Porque son proyectos que tú ves que se van consolidando, ¿no? La ciudad de Tijuana es una ciudad que requiere y reclama una serie de eventos, ¿no? A mí me da mucho gusto, por ejemplo, que tengas ahora la Liga Norte de México aquí, este, que estén los toros porque, bueno, finalmente hay mucha afición para el asunto del béisbol, así como hay para el fútbol, ahora con los cholos, todo lo que sea este tipo de situaciones, obviamente uno lo apoya. Entonces, más bien me declaro más bien promotor de la parte del béisbol y de la parte principalmente de lo que fue truenos. ¿Por qué no se ha podido llegar a que regrese la Liga Mexicana de Béisbol, la de verano, la del Pacífico? ¿No puede el Estado aportar algo, ayudar? Fíjate que yo creo que, yo creo que los gobiernos, particularmente el gobierno del Estado, voy a hablar de los panistas, ¿no? Yo creo que el gobierno del Estado y los panistas ya 24 años, ya era bastante tiempo para haber consolidado, ¿no? Este, un equipo profesional de grandes ligas, ¿no? Y la verdad es que yo creo que sí ha sido un descuido, un descuido de nosotros de no tener consolidado un proyecto de esta naturaleza. Yo espero que ahora, ¿no? Este, nunca es tarde para apoyar estos proyectos. Y finalmente la ciudad como Tijuana reclama tener también equipos de grandes ligas aquí en México. ¿Un último mensaje deportivo que tenemos que invitar a la gente a que haga deporte, a que vea deporte? Mira, yo creo que es importante que la gente sepa que la parte del deportivismo, la parte deportiva es fundamental para la salud. Yo creo que nosotros tenemos que cuidar mucho de nuestra salud, bajarle un tanto cuanto a los carbohidratos, subirle un tanto a las proteínas, tener algún equilibrio. Obviamente tomar mucha agua, ¿no? Que es lo que más se recomienda, ahí tus dos litros al día. Y la parte de correr, yo practico, yo voy a gimnasios, tanto aquí en Tijuana como en Mexicali, por ejemplo ahorita, y pues lo que es cardio, ¿no? Eso siempre es fundamental, unos 45 minutos, una hora diaria. Y es una práctica que debemos de seguir promoviendo para efectos de tener una vida saludable y obviamente una mente también saludable. ¡Gracias!